Música Esta es otra tarde, te he vuelto a chicar Es igual que antes, te has vuelto a empadar ¿Por qué me dices que va a ser distinto si luego vuelve a hacer lo mismo que tengo que hacer para hacer algo, para que eso no mando. Oh, 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 oh. Al llegar el viernes me siento mejor, la semana que viene nunca llegó. Porque me dices que estoy tan raro Que todo salga mal, no es tan malo Que tengo que ser para ser algo Para quererte solo malo Quizás otra tarde Y mañana es martes Y es mejor que todos Fija como antes Porque me dices que va a ser distinto Si luego vuelve a ser lo mismo Que tengo que ser para ser algo Para quererte solo malo Oh 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 ¡Gracias!